Motorola Apple Son muy, pero muy, pero muy, muy parecidos Estos son los nuevos auriculares de Motorola de gama alta Los hicieron en colaboración con Bose, la prestigiosa empresa de audio Vamos a ver qué tal resultan Primero, unboxing Su nombre, Moto Buds Plus, o más Lo primero que llama la atención está acá, en la caja Son muy parecidos a los AirPods Pro de Apple Papeleta Cable USB-C, por supuesto Esperable son las distintas puntas para el oído Me gustaría saber si ustedes alguna vez le cambian las puntas o tips a los auriculares Al menos a mí no me funcionó nunca cambiarlas Tengo literalmente un problema Los únicos auriculares que no se me caen del oído nunca Y me los pongo muy fáciles son estos de acá Los AirPods Pro, primera generación en este caso La caja tiene un acabado muy lindo Una textura, son muy livianos Y acá se especifica sonido por Bose o Bose Tengo un sticker Importante esto sacarlo para que se puedan empezar a cargar Y sincronizar también con el estuche Ya los encontró Función importante es que estos auriculares soportan carga inalámbrica Claro que tienen cancelación de ruido de Bose Y eso es un poco lo que marca la diferencia También no solo el sonido Sino también que también aíslan Y que también nos meten en nuestro mundo musical Pero vamos a la clave Serán como los AirPods que no se me caen Se van un poquito para afuera No entran exactamente iguales A ver que tal la primera impresión de audio Muy bueno Primera impresión Espectacular el audio Me gustó muchísimo Ahora voy a compararlos con los AirPods Pro Sus competidores estéticos al menos Entonces les voy a mostrar ahora uno al lado del otro Motorola Apple Son iguales Primera experiencia excelente el audio de estos nuevos Motorola Los quiero probar en la calle Probarlos en situaciones donde normalmente los usaría Con ruido, colectivos y la vida misma La calidad de construcción es muy buena Tienen su identidad Más allá de que se parecen muchísimo a los de Apple Me gustaría saber si ustedes se ven tan parecidos como los vi yo Y déjenme las preguntas o pruebas que les gustaría que haga con estos auriculares Primera impresión Positiva Después les cuento el resto Estén atentos